... Hemos tenido una reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, para expresarles a todos ellos el firme propósito de mostrar la unidad latinoamericana y caribeña cuando se trata de reclamar sobre los derechos legítimos que le asisten a la Argentina, sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Lamentablemente el Secretario General nos ha confirmado hoy que a pesar de que existe una resolución de las Naciones Unidas dándole al Secretario General el mandato para realizar gestiones de buenos oficios y que la Argentina aceptó dichas gestiones de buenos oficios, el Reino Unido ha manifestado su rechazo a las gestiones de buenos oficios del Secretario General Ban Ki-moon. Es realmente lamentable que habiendo 40 resoluciones de las Naciones Unidas, pero una en especial, diciéndole al Secretario General que actúe para que los dos países negocien un acuerdo pacífico sobre la soberanía de las Islas, que el Reino Unido una vez más, pero esta vez explícitamente, haya rechazado dicho mandato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!